¿Buscas el mejor celular Android para llevar tu experiencia en League of Legends al siguiente nivel? No busques más, hoy te traigo una lista con los 3 mejores smartphones diseñados para ofrecerte un rendimiento brutal y jugabilidad fluida. ¡Comencemos! Comenzamos con el monstruo de Samsung, el Galaxy S23 Ultra, equipado con el poderoso Snapdragon 8 generación 2 y una pantalla Dynamic AMOLED de 6,8 pulgadas y 120 Hz. Este teléfono te ofrece una experiencia visual de otro nivel, además su batería de 5000 mAh con carga rápida de 45W te asegura horas de juego sin interrupciones. ¡Prepárate para dominar la grieta! ¡Prepárate para dominar la grieta! El siguiente en la lista es el Xiaomi 13 Pro, ideal para quienes buscan potencia, velocidad con una pantalla AMOLED LTPO de 6,73 pulgadas y tasa de refresco de 120 Hz. Tendrás la fluidez necesaria para esos movimientos precisos en el juego, pero lo que realmente destaca es su batería de 4820 mAh con carga rápida de 120W, lo que significa que solo en unos minutos estarás listo para otra partida. ¡Suscríbete al canal! Si buscas una combinación de rendimiento y precio competitivo, el OnePlus 11 es tu mejor opción. Equipado con el Snapdragon 8 generación 2 y una pantalla Fluid AMOLED de 6,7 pulgadas con 120 Hz ofrece una experiencia de juego fluida, además su batería de 5000 mAh con carga rápida de 100W te permitirá largas sesiones de juego sin interrupciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para los verdaderos fanáticos del gaming, el Asus ROG Phone 7 es el teléfono a elegir. Con una pantalla moda de 6,78 pulgadas y tasa de refresco de 165 Hz, este dispositivo está diseñado específicamente para juegos como League of Legends. Además su enorme batería de 6000 mAh y su carga rápida de 65W te asegura horas de juego sin interrupciones. Es el rey de los smartphones gaming. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El Google Pixel 8 Pro no solo destaca por su increíble cámara, sino también por su capacidad de juego. Su procesador Google Tensor G3 y la pantalla LTP o OLED de 6,7 pulgadas a 120 Hz te ofrece una jugabilidad fluida, mientras que su batería de 5050 mAh con carga rápida de 30W te permite largas sesiones de juego. Si, además buscas inteligencia en rendimiento y ahorro de energía, ese es el teléfono ideal. 2 lupla 5 5 Por último, pero no menos importante, tenemos el Sony Xperia 1B. Si quieres la mejor calidad de imagen mientras juegas, su pantalla OLED 4K de 6,5 pulgadas a 120 Hz es la elección perfecta. Con el Snapdragon 8 generación 2 y una batería de 5000 mAh, este teléfono te permitirá disfrutar de League of Legends con una calidad impresionante y un rendimiento sólido. ¡Suscríbete al canal! Y ahí lo tienes, los 6 mejores celulares de Android para jugar en League of Legends en 2024. Cada uno de ellos te ofrece un rendimiento increíble con pantallas fluidas y baterías potentes para que puedas dominar la grieta como todo un profesional. ¿Cuál de estos teléfonos te llamó más la atención? Déjamelo saber en los comentarios, no olvides de suscribirte al canal y activar la campanita de notificación para que así YouTube te avise cuando subamos un nuevo video. Sin nada más que decir, nos vemos en otro próximo video.